¿Qué tal? Estamos en centralelectoral.com, soy Alejandro Ángeles y en esta ocasión nos acompaña Alberto Benítez, profesor e investigador de Derecho Constitucional en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias Alberto por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Alex. Pues estamos ya en vísperas de que arranquen las campañas rumbo al 5 de julio, la elección intermedia donde se va a decidir el Congreso de la Unión y seis gubernaturas, incontables alcaldías en el país. ¿Cómo estás viendo tú que se está desarrollando esto dentro del marco jurídico? Es una pregunta compleja, interesante. Como bien mencionas, el proceso electoral culmina en el 5 de julio de 2009. Es un proceso que comenzó en octubre de 2008 y este proceso tiene una peculiaridad especial. Es un proceso con unas reglas jurídicas, un marco normativo relativamente nuevo, digamos. Este marco normativo proviene de una reforma electoral importante en 2007 y de una reforma que se produjo como consecuencia de la reforma electoral a la legislación secundaria en 2008. Esta reforma electoral de 2007 se dio como resultado de un proceso electoral sumamente complejo, complicado, viciado, con una serie de irregularidades y violaciones de diversos actores al marco normativo, llámese empresarios en algunos casos, los partidos políticos, por supuesto, autoridades. También vimos un círculo poco virtuoso, digamos, que se dio entre el poder económico, los recursos de los partidos, que se transferían prácticamente de forma íntegra a los medios de comunicación electrónico, sobre todo radio y televisión. Y eso fue generando unas relaciones perniciosas entre democracia, poder, medios, que desembocaron en una elección muy competida, muy sucia, digamos, y creo que también todos lo podemos concluir de esa forma, una elección cuya resolución fue poco aseada, por decirlo menos, y tuvieron unos resultados muy controvertidos, por lo tanto. A partir de ahí surge la reforma constitucional como respuesta a esta situación de la realidad imperante en ese momento, y esa reforma contiene, desde mi punto de vista, aspectos muy positivos, en términos generales la calificaría como una reforma positiva, aunque, por supuesto, tiene claroscuros y problemas que no han quedado resueltos del todo. Entre los temas que considero sumamente positivos fue la prohibición para la compra de espacios publicitarios en radio y televisión, pero no es la única. También hay una prohibición para que cualquier tercero pueda adquirir esos espacios y favorecer de una u otra forma candidatos. Hay una prohibición para que las autoridades utilicen la propaganda gubernamental de forma personalizada. También hubo una reducción en el tiempo de campañas, hubo una reducción en el monto del financiamiento de los partidos, por lo menos en términos nominales. También hubo instituciones importantes que se incorporaron, como el derecho de réplica, que todavía falta por ser regulado, pero que ya se encuentra ahí en las facultades nuevas al Tribunal Electoral para desaplicar leyes que estimen constitucionales. El volver permanente en las salas regionales del Tribunal Electoral también fue un paso sumamente importante. La separación de la estructura del IFE, de la unidad de fiscalización, fue también fundamental en aras de lograr una especialización que lleve a un mejor trabajo de esa unidad. Y, por supuesto, tiene aspectos cuestionables, como la Contraloría, que parece más bien una especie de espada de amocles que prenderá siempre sobre los consejeros. Hay omisiones también, como la falta de legitimación activa del IFE y de otros órganos constitucionales autónomos para poder defender su ámbito de facultades vía controversia constitucional. Y, en general, es un marco jurídico complejo, complicado, que se ideó a partir de esa reforma y que se aterrizó, digamos, en legislación secundaria, en reformas a diversos ordenamientos en 2008. Ahora, bueno, adelante, Alex. ¿Y, con todo, crees que los árbitros electorales tienen, digamos, la mayor cantidad de elementos a la mano para que el proceso no termine en la recipidez con que acabó 2006? Considero que sí, digamos. Desde mi perspectiva, hoy tenemos un mejor marco jurídico que el de 2006, definitivamente, y que el de 2000, que fue la primera elección de hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. El marco jurídico creo que es mucho mejor ahora. Sin embargo, el problema, desde mi perspectiva, no está ahí necesariamente. Por supuesto que es perfectible, no estoy diciendo que es perfecto el marco jurídico, pero creo que tiene muchas más herramientas los órganos, digamos, los árbitros electorales, como lo has llamado, tienen más herramientas para lograr una elección más aseada. Sin embargo, el marco jurídico, como te mencioné, no es suficiente. Va a depender de la voluntad política y democrática de estos árbitros para poder llevar la elección a buen puerto. Y ello, desafortunadamente, no necesariamente lo estamos viendo el día de hoy. Esa voluntad política, por lo menos en el IFE, se torna un poco forzada de repente y esperemos que no sea necesario llegar a las últimas consecuencias nuevamente en el tribunal electoral para decir la elección. No es tan sano, digamos, que todas las controversias terminen porque se está judicializando excesivamente de repente. La política y yo no necesariamente es sano. La política tiene que abrevar de la negociación, del diálogo, del entendimiento, de la voluntad democrática y tener como última instancia, por supuesto, un remedio judicial. Pero no, desde mi perspectiva, no es, no debe ser la forma de dirimir los conflictos políticos para todos los casos. Y bueno, en general creo que también al Instituto Federal le faltaría alguna especie de sistematización de sus procesos internos. Estamos viendo que alrededor del 60% de las decisiones del IFE son, o digamos, revocadas o modificadas por el tribunal. Ello está hablando de una, digamos, impericia terrible en su labor, lo cual también puede generar condiciones perniciosas de cara a la siguiente elección. Debe, por supuesto, homogeneizar sistemas, preparar sistemas, digamos, tenemos procesos para el cumplimiento de los procedimientos que tiene a su cargo el IFE, de tal forma que la cadena argumentativa sea lo suficientemente sólida para evitar que le estén enmiendando la plana, como decimos coloquialmente, de a tiro por viaje. No es sano que una autoridad, porque crea mucha incertidumbre, que una autoridad sancione y el tribunal le corrija la plana casi, casi seis veces de diez. Es sumamente grave, no abona nuevamente al buen camino de este proceso electoral, por lo que creo que, sobre todo en el IFE, en la actuación del IFE, en la aplicación del marco normativo que realiza el IFE, va a estar buena parte del éxito de esta elección venidera. Muy bien. Pues, Alberto, te agradezco mucho que estés con nosotros en centralelectoral.com y esperamos tenerte pronto por acá. Con todo gusto. Un placer. Estuvo con nosotros Alberto Benítez, profesor e investigador en Derecho Constitucional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Eso es todo por hoy en centralelectoral.com. Se despide Alejandro Ángeles.